Son dos tipos de convenios que se firman el día de hoy, los centros de recuperación nutricional que es un proyecto muy bonito y con mucha utilidad para el tema nutricional. Son centros de recuperación nutricional donde se van a recuperar nutricionalmente los niños que tienen diagnóstico de nutrición. Esto tiene un efecto muy importante sobre el estado de salud de estas personas, de estos niños, y determinante para el rendimiento como un adulto sano. Se sabe que un niño en desnutrición está en desventaja porque el coeficiente intelectual no se desarrolla. Entonces para tener ciudadanos inteligentes, fructíferos, gente próspera, tenemos que tenerlos nutricionalmente bien mantenidos a todos los niños del departamento. ¿Usted tiene una caracterización de cuáles son estos niños? ¿En qué departamento? Hay un diagnóstico. En los años anteriores el Ministerio de Salud, en compañía del ICBF, hizo un diagnóstico. Más sin embargo, este año comenzamos un nuevo trabajo con el departamento ICBF, reclasificando y haciendo una búsqueda activa por todo el departamento para encontrar la totalidad de los niños en estado de desnutrición. Posteriormente, el proyecto es el año entrante poderlos impactar y llegarle a todos. Además de estos siete centros de recuperación nutricional, se están firmando 24, 25 convenios con 25 municipios diferentes, con las S de 25 municipios diferentes, para todos los temas de salud pública. Todos los temas de promoción y prevención, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud infantil, que era lo que antes llamaban plan ampliado de inmunización, estilos de vida saludable, nutrición, salud oral. Todos estos componentes de la promoción y prevención tienen hoy firmas de los contratos para ejecutar todas las acciones el resto del año. La idea de que los alcaldes estuvieran aquí es que sean los alcaldes que por la responsabilidad política estén a la cabeza de la ejecución de los proyectos para poderles sacar utilidad más del 100% de lo que se puede dar. ¿Cuáles son los municipios que van a recibir estos convenios? ¿Son todos los municipios? Sí, comenzamos de los convenios. Es más, son más de 25 convenios porque hay municipios donde hay convenios con el primer nivel y con el segundo nivel. Pero a todos los municipios del departamento vamos a llegar, no se quede uno por fuera. Secretario, ¿qué se está haciendo con la población indígena? Porque sabemos que es como que de mayor dificultad para el tema de la prestación de los servicios por su cultura. El día de hoy estamos firmando convenios también con cuatro EPS indígenas para garantizar los recursos de todos los proyectos de las EPS indígenas. Además tenemos el enfoque diferencial que se les está dando desde el programa de promoción, en donde hay convenios para ellos también. Hay recursos para ejecutar las labores en los indígenas, estamos contratando indígenas y capacitándolos para que hagan todas las actividades en el pueblo indígena también. Ellos están cubiertos y están contemplados y estamos llegando a donde ellos. En este momento acabamos de firmar, conseguimos recursos por el orden de 5.800 millones de pesos para poder hacer un estudio de la parametrización en el tratamiento y en el diagnóstico de Chagas. Esto se hace también en los pueblos indígenas porque sabemos que en la cordillera arriba, donde viven los indígenas, es donde se presenta esta enfermedad. Gracias.